El Cacique Popón Una mujer devota de la Virgen de Belén, cuyos sueños llevan la fuerza de la sangre muisca y la profundidad de estas aguas, en las que hoy es ella, y no Popón, quien puede ver su futuro, por fortuna, mucho más alentador. El día que Doña Luz Marina llevó a su hija mayor a la escuela, Liliana, la menor, no quiso quedarse en casa. Aunque según las normas, sus cuatro años no le alcanzaban para entrar al mundo de las letras y los números, sí le eran suficientes para apretar con fuerza un lápiz, uno que no estaba dispuesta a soltar. Pues entonces la directora de curso me dijo que pues como la vio llorar y llorar y no conmigo no se volvía, era con la hermana y con la hermana y un cuaderno y un lápiz. Entonces ella me dijo, la profe me dijo pues déjela, pero lo único que le digo es que a ella le falta todavía seno maternal. En el instante que la niña déjela y ahí la vamos a dejar, no le voy a recibir una matrícula porque es que es una bebé. A sus cuatro años, Liliana Mora cumplió su primer sueño. La incauta profesora le dio una entrada de cortesía a su salón de clase, sin predecir que aquella niña, con su caballito de troya, había llegado para quedarse. Se pasó una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, mes y medio y ya era entrega de boletines. Entonces yo fui pues a la reunión, ella seguía con sus cuadernos, con su... Y resulta que ese día cuando yo llegué a la escuela, la profe me dijo hay que matricular a Liliana porque ella sacó el primer puesto. O sea, fue la mejor de primero. Fueron sus profesoras quienes le ayudaron a comprar los útiles que sus padres no podían darle. Pese a los esmerados cultivos de habichuela y las largas jornadas en restaurantes que sembraron durante toda su vida y de los cuales nunca vieron buena cosecha. Mi mamá es una persona muy cariñosa, siempre entregada a nosotros, siempre hizo hasta lo imposible por ofrecernos lo mejor. Trabajó en lo que tuvo que trabajar para ofrecernos lo mejor. Igual mi papá, como te decía, somos de una familia muy humilde. Mi papá era agricultor, pues ahorita no ejerce porque ya por salud, por edad ya no puede hacerlo. Pero como tú ves a mi mamá, ella siempre, si no hay las cosas, las busca. Entonces ella después de ser tanto tiempo empleada, dijo me voy a independizar, voy a buscar una mejor manera de ofrecerle a mis hijos otro futuro y se rebusca. En la vida yo he sufrido mucho porque nosotros, para sacarlas a ellas adelante, fue solo agricultura. Y eso es igual que la lotería. Se gana uno o una para perder tres o cuatro. Liliana también trabajó desde los 13 años. Al terminar el colegio, la esperaba el destino trazado para la mayoría de los jóvenes de la región. Una vida tranquila en este clima templado que, aunque disfrutaba, escondía bajo la superficie de su vida la profundidad inmensa de un sueño. Desde pequeña, desde mi infancia siempre soñé ser docente, siempre mis juegos iban relacionados con el ser maestra. Y yo creo que esas ganas desde mi infancia de hacer eso posible, pues hicieron que yo me esforzara y que buscara los medios y los recursos para finalmente lograrlo. Apretó su lápiz con fuerza por segunda vez en la vida y lo hizo con miedo, porque ese sueño que anhelaba yacía más allá de las montañas que surcaban su pueblo. Me gusta más una vida tranquila, así como lo pueden ver, y no una vida llena de estrés como es vivir en la ciudad. El tiempo que estuve allá, tal vez por eso decidí estudiar de noche, porque cuando iba a mis prácticas en la mañana, el estrés del tráfico, del corre-corre, la gente, pues me ponía muy mal. Doña Luz Marina sintió la misma frustración que aquella vez que no pudo comprar a su hija los útiles para la primaria. Pero, una vez más, Liliana no se rindió. Decidió que su destino estaba en la ciudad cuyo frío se calienta entre la multitud de un transmilenio. Con la ayuda de su familia, comenzó a trabajar de día y a estudiar de noche, la licenciatura en Pedagogía Infantil de Uniminuto. Yo estudié la carrera con el crédito de la cooperativa Uniminuto, que eso es lo otro que le rescato a la universidad. Todas esas posibilidades que le ofrece a estudiantes como yo, de hacer un poquito más llevadero todo ese proceso, refiriéndonos a la parte económica. Además de la cooperativa, tuve la fortuna de en tres ocasiones ganarme la matrícula de honor, pues que también era como un alivio para uno, porque mientras pasaba ese semestre que tenía la matrícula de honor, pues tenía la oportunidad de ir ahorrando para el siguiente semestre. Por encima de las congestiones de la gran ciudad, de los días en que salía de clases a las 10 de la noche y no encontraba transporte para ir a su casa, y del hecho de estar lejos de su familia, cinco años después, Liliana estaba llegando al final de una nueva etapa. Como siempre lo hizo, guiada por las tradiciones heredadas de su familia, se encomendó a la Virgen de Belén y presentó las pruebas de Saber Pro que miden el rendimiento académico de los profesionales en Colombia. Lógicamente estaba muy nerviosa, porque siempre he esperado como quedar más de lo que me exigen, sobresalir, que mis notas no fueran bajitas, que... Entonces ese día estaba muy nerviosa, pero... Pero no, pues dije, no, Diosito, ayúdame con tranquilidad, voy a leer con tranquilidad, voy a contestar. Cuando llegaron las pruebas específicas, dije, me visualicé en el salón, me visualicé en la escuela, y no, pues mira, nunca me imaginé este resultado. La verdad, cuando recibí el correo del ministerio, la verdad, pensé que era una broma, porque nunca me imaginé el resultado. Liliana, la tercera de cuatro hermanos, se había convertido en una de las primeras 150 profesionales del país. Fue invitada por el Ministerio de Educación Nacional a compartir su logro, el cual explica con tres palabras. Dedicación, compromiso y disciplina creo que fueron las tres, como las bases fundamentales para todos los logros que estuve, que tuve mientras estudié mi carrera. Y quizá inspirada en la grandeza de los mismos paisajes que la vieron crecer, ahora tiene la certeza de que la educación, esa que hace que sueños como los suyos se cumplan, está más allá de las paredes de un aula. Yo pienso que debemos dejar el sistema educativo de estar transmitiendo información, como si los niños fueran una máquina, y pasarlo más a que los niños vivencien más sus aprendizajes, a que hagan sus aprendizajes más experienciales, llevarlos a la experimentación, a la exploración, a la observación, y ese cambio pues lo debemos dar nosotros y los docentes. Una labor que la ha llevado de nuevo a su pueblo, a compartir con otras generaciones de soñadores, como ella lo fue un día. Uno en una escuela rural ejerce como todo, como la docente, como la que está pendiente del jarabe, de la comida del niño, de barrer, de estar pendiente que la escuela esté limpia, de las reuniones de padres, de las celebraciones, de venderle los dulces o las cosas a los niños en el descanso. Pero eso es lo que me gusta. Así me eduqué yo, y eso es lo que me apasiona, y pues en eso quisiera ejercer un tiempo. Y dice un tiempo, porque cumplido este sueño, quiere estudiar una maestría en educación, para regresar, esta vez como rector. Ser un excelente maestro es ser una persona a la comunidad, una persona sensible, una persona observadora, una persona sociable, en todo el sentido de la palabra. Pienso que ser un buen maestro es ser un ejemplo para los niños, pero un ejemplo desde lo que uno hace, o sea, ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno dice y con lo que uno hace. Doña Luz Marina se siente orgullosa de su hija, de que haya podido estudiar más de la primaria que su época le permitió. Sin embargo, no se adjudica mayor crédito por los logros de Liliana. Su voz y mirada pronto nos advierten la modesta impotencia que se esconde, más allá del orgullo de tener un hijo o hija, con un futuro prometedor. Pues yo muchas veces he pensado que de un hijo así muy inteligente, los papás nunca podemos apoyarlos, porque no tenemos con qué. Cuando a un niño le sobra todo, todo, que lo tiene todo, es un niño desaplicado. Y uno como padre, o yo por ejemplo en muchas ocasiones, yo sufrí mucho, mucho por nunca poderlos apoyar en estudio. Ya ninguno de mis hijos podía apoyar en estudio. Pese a las dificultades, con la ayuda de su familia, Liliana pudo cumplir su sueño. Ahora es ella quien abrirá las puertas a otros soñadores, aquí, desde un salón de clases en Uvaque, Cundinamarca. El lugar en que se juntan el frío y el calor, la iglesia y la laguna, la Virgen de Belén y el cacique Popón. El lugar en el que las generaciones pasan, mientras la profundidad de las aguas permanece tan honda como los sueños mismos de quienes allí habitan. Nosotros no nos podemos quedar sentados esperando a que la vida venga y nos diga qué quieres hacer, sino ir a buscarlo.